de partera. Bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un placer recibirlos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Una buena acción entre amigas que terminó en un efecto dominó mucho más grande. Cuéntenos cómo surgió esto de ayudar a agendarse a las personas mayores, para vacunarse a las personas mayores que tenían cercanas, ¿por qué decidieron tomar la aposta? Bueno, en realidad surgió de forma muy espontánea, no es que lo hubiésemos planificado. El día que se abrió la agenda para mayores de 80, nosotros teníamos abuelos y abuelas que queríamos agendar, que eran parte de nuestra familia, y como que cada una por su lado esa noche había estado intentando, de hecho yo llegué, logré agendar a mi abuela, entre las 2 y las 3 de la mañana de ese día. Y bueno, y al otro día temprano una amiga mandó un mensaje en el grupo diciendo que por la web estaba como más desalojado que por el chat, que intentáramos por ahí. Entonces empezamos a mandar en ese grupo las personas que nosotras queríamos agendar, de manera que, bueno, si yo no estaba pudiendo, y Belén sí pudiera agendar a la persona que yo quería. Bueno, una vez que habíamos agendado a todos nuestros padres y a nuestros abuelos, como veíamos que todavía estábamos pudiendo agendar gente, y el sistema realmente estaba colapsado, estábamos cansados de ver publicaciones en todas las redes de gente diciendo, tipo, no puedo agendar a mis padres, no puedo agendar a mis abuelas, y dijimos, intentemos conseguir los datos de esas personas para aprovechar que estamos pudiendo, porque era como un desperdicio de decir, bueno, o sea, ya terminamos de agendar y cerramos la sesión. Y en realidad surgió como muy espontánea. Justamente fue una de las preguntas que nos hicimos todos, ¿no? Sobre todo aquellas personas mayores que no están tan al tanto de la tecnología, ¿cómo iban a ser? Muchos de ellos sí, acompañados de sus hijos, de sus nietos, que manejan bien la tecnología, pero claro, las personas mayores que de repente no estaban... Claro, no tienen a alguien cercano que los pueda ayudar. Claro, no estaban a alguien cercano, les iba a ser bastante difícil. ¿Tienen el número más o menos de a cuánta gente agendaron ya? Y más o menos 40 personas, no sabemos bien, pero más o menos por ahí. ¿Y siguen llegando solicitudes de ayuda? Sí, sí. No tanto, obvio, pero sí. Sobre todo en este último tiempo, por ahí no necesariamente tienen que ver con que el sistema esté colapsado, porque hoy en día sí. Está más. Claro, mandás, podés hacer la agenda, pero por ahí hay gente que no entiende o que no tiene como la herramienta digital, digamos, para hacerlo, o el entendimiento sobre la herramienta digital para hacerlo, sí, no tenemos problema. Y bueno, y si de repente nos está viendo alguna persona mayor que no se pudo anotar todavía, que no sabe cómo hacerlo, o que no entiende, no tiene nadie que le pueda dar una mano, ¿se puede contactar con ustedes? Sí, obvio, ¿y a través de dónde? Este, bueno, nos pueden, pues, por a través de celular, de WhatsApp o de Instagram, no sé si dejamos nuestro teléfono. Buenísimo. ¿Lo compartimos? Sí, claro, claro. Es 091-321-309, es mi teléfono, cualquier persona que me escriba por ahí. Bueno, solo necesito los datos básicos que son cedo de la identidad, fecha de nacimiento, departamento donde se quiera vacunar, si tiene horario de preferencia, que digamos, son los datos que pide el sistema. Y el número de celular de esa persona. Y el número de celular y ya queda. Quisiera preguntarles a ambas con respecto a sus actividades, ¿no? Vos, Camila, que sos psicóloga, y Belén, partera. Mira, ¿cómo ha sido este año para ustedes? La realidad es que yo me recibí hace muy poquito y ahora no, estoy desempeada porque no he conseguido trabajo, tengo el título hace un mes nada más, y por eso en realidad estaba tan pendiente con la agenda, porque tenía tiempo para estar pendiente. Que en realidad eso era algo que como que no entendíamos, si era que a nosotros nos dejaba o que en realidad éramos tan insistentes con la agenda que terminábamos pudiendo. Y tal. Creo que más que nada fue eso de que en realidad podíamos. Bueno, esto de tener tiempo y utilizarlo para una buena acción, ¿no? ¿Cómo les hizo sentir el poder ayudar a otro en medio de esta situación tan particular? Claro, exacto. O sea, ya que estábamos en esa de que en realidad, por estar sentada en una computadora y estar con el WhatsApp poniendo agenda, 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 y ahí terminábamos pudiendo que agendar más gente. Porque en realidad no fue tanto algo tecnológico de que capaz que no sabían, sino que tener el tiempo de dedicarle para poder que te saltara, a que te pudieras agendar, y a veces te saltaba que no había cupos, pero en realidad sí había cupos, y seguías insistiendo y te terminaba dando. Entonces, está. Fue como algo bueno de no tener actividad. Bueno, la felicitamos por esta iniciativa y ojalá que sea también esto de que repriguen otros que de repente tener un ratito libre puede servir para ayudar a otras personas. Gracias, chicas. Abrazo grande. Abrazo a ustedes. Y felicitaciones. Muchas gracias. Impecable. Qué linda acción, ¿eh? Qué linda acción.